Bueno, chicos, no sé si ya tienen la coreografía o le quieren dar una pasada más. Ya recontratenemos la coreografía. Yo no la tengo, yo la tengo ya. Muy bien, entonces vamos a hacer tres pasadas completas, ¿ok? Que sean cinco. Van a ser tres. Todas a sus posiciones, por favor. Cuando te casaste con papá, yo no te hice la vida imposible. Jamás. Tú eras más que un hijastro. Eras mi amigo. Mi único y mejor amigo. ¿Tu único amigo? Piero, tu padre era una persona muy estricta. A él no le gustaba que yo salga mucho. Y a ti te presionaba para que estudies todos los días. Pero de vez en cuando nos escapábamos. Salíamos a tomar. Conversábamos. Nos reíamos. La pasábamos bien. Teníamos una relación muy especial. No me deja tener una vida contigo. Buenos días, alumnos. ¿Bien? 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 Intrépido. ¿Quién fue? ¿Quién? No sé qué estoy hablando. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted, no? ¿Usted? Yo lo conozco, ¿usted? ¿No? Ahora van a ver. Dudas de mi talento, dudas, dudas. De mis capacidades, dudas, dudas. Y no comprendo la razón. Tengo lo mío. De lo que gozo, río, río. Y cuando bailo siempre es desafío. Las leyes de la gravedad. Tengo este mambo latino. Y ese movimiento, un James Bond argentino. Así yo me siento y veo. Una, a dos, a tres. Y la saco a la vez. Soy el Don Juan de la ciencia. Un afortunado. No me tengas paciencia. Estoy acelerado y también canto. Bailo y canto. Y quiero chicas, por montón. Dudas. Dudas. De mi talento, dudas, dudas. De mis capacidades, dudas, dudas. Y no comprendo la razón. Tengo lo mío. Tengo lo mío. De lo que gozo, río, río. Y cuando bailo siempre es desafío. Las leyes de la gravedad. Tengo este mambo latino. Y ese movimiento, un James Bond argentino. Así yo me siento y veo. Una, a dos, a tres. Y la saco a la vez. Soy el Don Juan de la ciencia. Un afortunado. No me tengas paciencia. Sí, tenía que ser. Aparte, Lucas es un tío para mí. Tío, pero guapo. Y aparte, para el amor no era, Rosy. Tenedlo en cuenta, eso siempre. Oye, Lucas, no sabía que cantabas tan bonito. Debes considerar volverte cantante. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, me postergo. Tengo mucho trabajo, estoy con Infiltrados. Pero trabajando en el canal y teniendo todo a tu disposición. Me relajé, me relajé. No te relajes mucho, Luquita, porque ahorita sacamos nuestro disco y fuiste. Yo sabía que tenía una Habana bonita, pero no sabía que tanto. ¿Bonita como tú? Así. Ay, mentirosa, solo me estás diciendo eso para hacerme sentir mejor. Estoy siendo completamente honesta. Mírate, eres una obra de arte, pareces una muñeca. No, no me gusta, no, no, sácame. Ay, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no te gusta? Mira, no, no le va a gustar. No, no quiero. Mira, Sofía, si no le gusta, está loco. Yo te garantizo que le va a gustar. O sea... Te amo. Yo te amo más. Yo más. Yo más. ¿Estás enamorado de Rosy? Sí. Tu boca dice una cosa, pero tus ojos me dicen otra. Me estoy enamorando de ella. Eso espero, hijo. No la hagas sufrir a Rosy, por favor. ¿Leíste? ¿Leíste? ¿Con ese? Uy, qué da, cuérez, soy por mi madre. ¿Cómo le eres? Uy, a mí no me importa. No he tirado en la basura, ni lo he leído. ¿Tú quién eres, ah? Tú no eres nadie, después, ¿ya? Ella será La dueña de mis días La que no se vio más Supino. Oye, Lucas, ahí sobre el aso, ¿no? Y eso, Argentina. Obviamente. Ay, por favor, no. No miras que ya se te pegó también la tontería. Nunca me pongas un compatriota al lado porque siempre lo voy a defender, ya te lo dije. Ya te callaron. ¿Qué son? Hola, Daniel. ¿Daniel? Así te llamas, ¿no? Sí, pero tú no me dices así. Muchas cosas han cambiado. ¿En qué? En mí. En tu look, querrás decir. Ya lo irás descubriendo. ¿Cómo están, mis compañeros actores? Son vitaminas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Son vitaminas para el gimnasio. Ah, para que te dejen así, todo grandote, musculoso. Estás mole, estás mole. Nunca, perdóname, pero estábamos hablando algo importante con Camila, ¿sí? Ah, bueno, acá siempre mezclando las cosas, cero profesionalismo, cero, cero, cero. Acá, chicos, donde se trabaja, ¿eh? Se trabaja, no se hace otra cosa. Y eso de llegar tarde, Camila, por favor, ¿eh? Que no vuelva a pasar. ¿Vamos? No. Hasta que me digas qué son esas vestidas. Ya te dije. Y también le dijiste a Lucas que estábamos hablando algo importante, ¿no? Bueno, pero porque quería que se fuera ya. Vamos. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Dame, dame! Si te ocurra, quitarme la mochila. Camila, déjalo ahí, por favor. Bueno, si no me dices que son bolos de Lucas, ahorita le pregunto. ¿Qué me decís? ¡Vamos! ¿Te llegaste? Hola. Mira, dejaste esto abajo. Ay, gracias, amor. ¿Puedes creer que he querido leer esto todo el día y no he podido? Me imagino. A mí me pasa en la oficina también. Sabes, hay una regata la próxima semana y hace tiempo que no vamos. ¿Por qué le invitamos a Joaquín y a Fabiola para que nos acompañen? La pasamos tan bien con ellos. ¿Qué pasa? Cielo. ¿Dónde estoy? Luciana, yo... ¿Con qué mentira me la has salido? Con ninguna. Me la volviste a hacer. Puede ser. Luciana, déjame explicarte. Yo te juro por mis hijos que no hice nada. ¿Qué me vas a decir, ah? ¿Qué? ¿Esto es un fotomontaje? ¿Qué me vas a decir? Déjame explicarte, por favor. No, no. No me hable. Eres un monstruo. Eres un ser horrible. Eres un asco. Camila, dame la... No, hasta que me digas que son. Son vitaminas para el goma. ¿Y sigues mintiendo? Camila, déjalo ahí. Dame la partiza, por favor. No, Gael, me entiendo. Me preocupas. ¿Por qué no quieres que Lucas sepa? No entiendo. ¿Son drogas? Dios mío. Por eso estabas así en el refe el otro día, ¿no? ¿Estás drogando? Tenemos que cambiar la actitud. Un cambio... de cuerpo y alma. Vamos a dejar a la Sofía del pasado en el pasado. Un momento de... transformarnos y... comenzar a ser un poco más... flexibles. Más segura. Sofisticada. Sofía sofisticada. Sofía sofisticada. Sofía sofisticada. Me encanta. Me dijiste que Elisa no nos convenía. Que teníamos que buscarnos otra nana, ¿no? Claro. Lo hiciste para desfistarme. No, no. Te lo dije porque ella trató de seducirme. Ajá. Y tú caíste, ¿no? Mi amor. No me digas, mi amor. No me digas, mi amor. Luciana, ella me drogó. Puso algo en mi té. ¿Por qué no lo entiendes? Ay, sí, pobrecito. Yo jamás, jamás te sacaría la vuelta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Luciana, yo no me acostaría en mi casa, en mi cama, con la nana de mi cama. Pero si lo has hecho. No. Si me has sacado la vuelta durante cuatro años con tu empleada, con Cristina. Por favor, entiéndeme. Lo que ella ha hecho es chantajearme. Me tomó fotos, me drogó y por eso me está extorsionando. Por eso te mandó esto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque yo, yo no quería crearte problemas. Yo, yo pensé que lo podía manejar. Déjame explicarte. Señora Luciana, le pido mil disculpas por enviarle esta foto. Pero quería que sepa la clase de esposo que tiene. Yo me fui a su casa porque estaba muy mortificada. Porque el señor Gustavo no me dejó en paz. Eso es mentira. Amor. Gustavo, lárgate. Luciana. Gustavo, lárgate. Luciana, escúchame, por favor. No despertá. No quiero escuchar. Cuárgate. Camila, hace un par de años el mundo se me estaba viniendo encima, ¿sí? Mi enamorada me estaba dejando. Mis papás estaban por separar. Y me empecé a juntar con gente que no me tenía que juntar. Y empecé a tomar un mal camino. Pero las drogas no son la solución. Sí, lo sé. Pero en ese momento lo eran. ¿Por qué nunca me lo contaste? Bueno, porque es una parte de mí que no me enorgullece. Bueno, pero ahora lo estás volviendo a hacer, ¿no? No, no, te juro que no Te juro que solo fue esa noche y me sentí un idiota Por favor, en el rave te vi pésimo Me sentí un idiota, fue solamente esa vez Después me sentí muy mal, muy arrepentido No entiendo ¿De quiénes son estas? Son de un amigo ¿Un amigo? O sea, un amigo te dio sus pastillas para que tú se las guardes Sí ¿Con qué clase de gente paras? ¿Puedes dejar de parar con esa gente? Tenés razón ¡Júramelo! ¡Júrame que no te vas a volver a meter esto! Te lo juro Te juro que de ninguna manera voy a volver a caer en eso otra vez, ¿sí? Dale, por favor Avísame lo que necesites Lo mejor es la comunicación Necesito que me digas si te pasa algo, si no Acuérdate que juntos lo podemos resolver, ¿sí? Pero tenés que decírmelo Hola, Dani Hey, Cristina Oye, ¿ha visto a tu hermana? No ¿Por? Es que estaba acá hace un rato y la vi... Bonita Rara Ah En realidad la vi rara ¿Sabes si tenía algún problema antes? No sé, de personalidad, de border, un poco bipolar Ah Dani, ¿de qué estás hablando? ¿Solo se cambió de look? Es que sí lo noté ¿No te gustó? Y está muy guapa, ¿sabes? Está muy guapa de verdad Pero siento que es otra Sofía Porque ahora es una Sofía más mujer Más segura de sí misma, más sensual No, porque ahora está más rara Ah No sé, Cristina Después hablamos Ok ¿Y? ¿Te habló de mí? Sí ¿Y qué te dijo? No quiero saber Ay, dime nomás, no importa Ay, ¿qué está rara? Pues Sofía, eso dijo Rara, rara como nuevo, como seductor, como más atractiva No, 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 creo que se refería más bien como psicópata con problemas psiquiátricos Bueno, eso no importa Yo creo que voy por buen camino Ajá, sí Sofía, ¿por qué no mejor sales con otra persona que no sea Dani? ¡Qué gran idea! Claro ¿Le voy a sacar celos? No Gracias, hermanita No, no me refería a... Cada día que pasas está pareciendo más a la tía Pocha Esto de los genes es un problema Sí ¡Lárgate! Que no te quiero ver Voy a quemar todas tus cosas No te voy a perdonar ¿Qué pasa, Luciana? ¡Odio! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué le has hecho? Te juro que nada ¡Mamá! ¡Mi tornada estoy así, ¿no? ¿Mamá? Mamá me la volvió a hacer Le sacó la vuelta ¿Otra vez don Gustavo? Era de esperarse Con razón Cristina terminó con el novio No, no fue con Cristina ¡Es muy asqueroso! ¡Se metió con la nana de mi hija! ¡Con Elisa! ¿Qué estás diciendo? Estás hablando tonterías, mamá Mamá, tengo las pruebas ¡Tengo fotos! Yo te voy a demostrar que todo esto es una trampa Mira, cállate ¡Cállate porque te mato! Este es un mensaje de claro Si desea, deja tu mensaje en la casilla de vos Cami, por favor, comunícate conmigo Es urgente, en cuanto puedas Hola, Cris ¿Estás ocupada? Hola, Gustavo No, en realidad no ¿Qué pasó? Necesito hablar contigo Ah, bueno, subo a tu oficina No estoy en el canal Ah Bueno, entonces te espero aquí Mejor nos vemos en tu departamento ¿Estás bien? Cris es largo de contar Ok, te espero ya Gracias ¡Qué horror! Lo que te ha hecho este cretino no tiene nombre Tienes que separarte, hija Tienes que dejarlo en la ruina ¡Quítale todo! Ay, señora, a mí me parece tan raro No creo que don Gustavo haya querido arriesgar su matrimonio Ah, no Si hasta está sonriendo aquí Pero él dijo que fue una trampa ¿Y tú le crees? Ay, pero señora, si esa mujer es mala ¿No se acuerda cuando le comenté que me trató mal? Hilda Hilda, por favor Deja ya de estar defendiendo a ese maldito ¿Sabes qué? Vete, vete Permiso ¿Qué horror? Los tipos de su calaña no cambian No lo sabré yo ¿A qué te refieres, mamá? A los casos de infidelidad que conozco, hija Un hombre tramposo jamás deja sus malas mañas, hija Y así son Y lo que te ha dicho este hombre No tiene nombre Es el hombre más asqueroso que he conocido Mejor te voy a comprar un mini gimnasio Mejor sería que vaya un gimnasio Piero, ya hemos hablado de eso No puedes salir de la casa Ya sé, Mónica ¿Has vuelto a soñar con esa morena? No Si sueñas con alguien que te parece familiar No dudes en contármelo Es por tu bien Yo te aviso Mamá, dime ¿Qué pasa con Luciana? Está bien, voy para allá Tengo que salir ¿Por qué? ¿Qué pasó? Luciana, un problema con su esposo Ya vuelvo Ya, ¿pero puedo acompañarte? No, regreso rápido No vuelvas a darle agua de bidón ¿Y qué le doy? ¡Agua de caño! Va, va, va Chachita, hay que ahorrar, ahorrar Hola 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 Soy el productor de la novela Y siempre estamos buscando talentos como el tuyo Vamos No quieres ser famosa Hola, Fred Imposible Imposible es una palabra que ya no está en mi vocabulario Permiso ¿Te das cuenta que María Fe está jugando con la voz? Porque, perdón, me estoy... ¿Sofía? Hello Hello Bonjour Buenos días Ah, ¿cómo? Buenos días, ¿qué tal? Conocí guapa Conocí guapa Sí, ¿cómo estás? Qué rica estás, qué guapa estás, Sofía Las citas, son preciosas Sofía, ¿qué se te ofrece? Nada He venido acá a saludarlos, nomás ¡Hola, chicos! ¿Cómo están mis amores? ¡Bien! Ya me voy Gracias Mira cómo me voy Mira cómo me voy Mira cómo regreso Mira cómo regreso Ahí me voy Estamos trabajando Abajo Chao Bueno, vamos a continuar Ya, chicos, concéntrense Tú te das cuenta que María Fe está jugando contigo Porque le manda mensajes a él Porque es una mala persona Porque hace uso de sus artimañas Para conseguir un hombre que ya no es suyo Ahora deja que pase la siguiente Vamos a grabar Hola, tía Hola ¿Dónde estabas? Eh, volví al trabajo, tía ¿A trabajar con el desgraciado? No le digas así, tampoco Perdón ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Bueno, necesito trabajar y me pagan bien Tu mamá pone la misma cara cuando miente Tía, no te preocupes Yo sé lo que hago, en serio Ojalá Se llama Maritza Trabaja en el área de gestión humana ¿De ahí? Y está aquí hace seis años No tiene padres Y se encarga de su hermano menor Que tiene síndrome de Down Pasé Señor del campo, ya me retiro Muy bien Pilar Dígame Tiene familia, estás casada Yo no No, estoy soltera Y sin ningún pretendiente cercada No, tampoco quería insinuar eso Simplemente quería saber con quién vivías Ah, bueno, con mi mamá y mis tres hermanos menores ¿Y tu papá? No, él falleció O sea que tú y tu mamá se encargan de tus hermanos Sí, lo que pasa es que son muy chicos Todavía están estudiando Bueno, ya puede retirarte ¿Estás seguro? Porque si usted está solo, yo también estoy sola Chao, Pilar Chao 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 Nothing could ever bring me down Hola. Hola, Cris. ¿Qué pasa? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro que sí, ve. Todo va a pasar, hija. Vas a salir adelante, vas a ver. Ma. ¿Pasó lo con la bebé? No, Cami. La bebé está bien. Gail, no me lo tomes a mal, pero nos gustaría estar sola, ¿sí? No, no, sí, entiendo. Permiso. Te amamos. Chau, sí. No entiendo. ¿Pasó lo con Alonso? ¿Pasó lo con mi papá? No. Alonso está bien. ¿Con mi papá? Tu padre... Tu padre volvió a las andadas, Camila. No entiendo. Engañó otra vez a tu madre. ¿Con Cristina? No. Con Elisa. Con la nana. Ya, mi amor, ya. Tengo que creer, ¿verdad? ¿De dónde sacaste a esa mujer, Gustavo? Yo no fui, Cris. Yo no la elegí. Fue Luciana entrevistando a las personas. Supuestamente era la persona más idónea, la más preparada, la... Ese yo. Ese tipo es una desgraciada. Es una maldita. ¿Sabes? Yo no entiendo cómo llevó a esta mujer a mi casa, cómo ha logrado extorsionarme, cómo... Es... Es increíble, por Dios. Yo creo que sabe hacer perfectamente bien su trabajo. Cris, yo... Yo te juro que no entiendo. Yo creo que esta gente escoge bien a sus víctimas. O sea, deben haber estudiado algo, deben saber algo de mi vida que yo... Escúchame, lo más importante ahora es que hables con Luciana y le expliques todo. No, no, no. No, no, Cris, Cris, escúchame, no me hace caso. Hablé con ella, le rogué, le pedí, le expliqué, le dije que yo no había hecho nada, que ella me había... me había drogado, que... Todo. Se lo expliqué de la mejor manera posible y no me creyó. Me botó de la casa como si fuera un perro. Es que... Yo soy un estúpido, yo debí haberle dicho... Desde el arranque, debí haberle dicho... Está pasando esto. Pero no, no fui capaz, no tuve valor. Cometiste un error. Imbésimo. Yo... Yo te juro que tengo que lograr que esta mujer hable. Yo tengo que encontrarla y tengo que obligarla a que confiese lo que me hizo, ¿no? Me puede destruir la vida de esta manera. Pao, sé realista, esa mujer no va a confesar. Va a decir exactamente lo que puso en esa carta, lo va a repetir. Yo tengo que lograrlo. ¿Ahora quién? Camila. ¿Qué tal, amorcito? Ven, siéntate. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Bueno, más o menos. Me siguen poniendo de cenas con Lucas, mamá. ¿De beso? Bácalana. Oye, amor, en realidad yo quiero hablar contigo hace varios días y... Si vengo postregando el tema simplemente es porque, bueno, nos acabamos de amistad. Quería darte un poco más de tiempo para retomar nuestra relación, la confianza y... Tampoco quería que pienses que yo estaba interrogando a Marco. ¿Qué pasó? Marco me contó que fue a ver a la cárcel a Mauricio. ¿Quiero? 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 ¡Quiero! 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 Virgilio, Piero no está. Se fue de la casa. No sé cómo haces, pero lo encuentras. Con la nana, papá. Cami, me atendieron una trampa. No sé ni siquiera por qué me molestó no escucharte. Porque sabes que en el fondo soy inocente. Marat, no te creo. Júrame. Júrame que eres inocente, que no has hecho nada. Cami, mírame a los ojos. Amo a tu madre. Las amo a ustedes. Jamás les haría daño. Ya nos hiciste daño, ¿no te acuerdas? Con Cristina. Uno aprende de sus errores. Yo... Acostarme con la nana de tu hermana... ¿Qué clase de padre puedo ser? Cami. Créeme. Marco pensó que yo sabía. Me dijo que Mauricio te había llamado. Sí, me llamó mamá. ¿Después de que Marco lo ha visitado, te ha vuelto a llamar? No. ¿Me lo juras por tu papá? Te lo juro, mamá. Hija, ¿por qué no me dijiste? Mamá, estábamos peleadas. No te quería preocupar. Acuérdate de esa época. Iba a ser todo peor si te lo contaba. No, no iba a ser peor. Jamás. Bueno. Jamás. Jamás iba a ser peor. Mamá. Reina, escúchame. Es que yo no quiero que te olvides de... ...todo lo que pasó. Ese tipo es un monstruo. Pero Mauricio está preso. Ya no me puede hacer nada. Igual, reina. Tu papá no está. No está por culpa de él, además. Tú eres mi responsabilidad. Yo quiero cuidarte. No me puedes dejar afuera. ¿Entiendes? Yo estoy aquí para ti. ¿Entiendes? Si vuelve a llamarte, me prometes que me avisas al instante, amor. Sí, mamá. Ay, mi amor. ¿Y Cintia? ¿Dónde está? Está en su cuarto. No sé qué voy a hacer con tu hermana. ¿Por qué? Le ha vuelto a hacer travesuras a Joaquín. ¿Qué le hizo? No, no es gracioso. Le puso un chinche en la silla. No. No, no. Ha sido horrible. Ha sido horrible. No, de verdad que ha sido bien feo. Mamá, es una niña. Las niñas hacen travesuras. No, no. Se le está pasando la mano y Joaquín se molestó, perdió la paciencia, le levantó la voz. ¿Qué? Sí. A ver, mamá. Joaquín no tiene derecho a gritarle. Yo sé. Claro que no. También Cintia se la pasa provocándolo, la verdad. Ya, lo que quieras, mamá. Pero nada justifica que le grite. Yo sé. Yo sé, amor. Claro que no. Nada justifica. Tengo una conversación pendiente con él sobre eso. Ay, señor. Gracias, Isla. Y no, no te preocupes. Yo soy fuerte. Ya me pasó esto una vez y salí adelante, así que ahora lo voy a volver a hacer. La verdad que yo no lo puedo creer. Qué bárbaro. Gustavo Sousa Sanguinetti, la nana, por Dios. ¿Cómo pudo haber cambiado a esa mujer por una belleza como tú, Luciana? No sé, ¿en qué mundo estamos viviendo? Oye, calla la boca, ¿quieres? Mamá. Perdón, perdón. Son mis nervios. Disculpame, Facundo. Toma. Aló, amiga. ¿Cómo estás? Ahí. Ahí. Uy, ese ahí me sonó a que estás terrible. Mira, mamita, ¿qué te parece si nos vamos a los piques? No, no, en verdad no puedo. Ay, ya pues. ¿Tú crees que vas a poder solucionar tus problemas metida ahí en tu casa? No. Entonces vamos, pues. Dime, por favor, es que no entiendes. Ha pasado algo súper delicado. Ah, ¿estás embarazada? No. ¿Cómo? Entonces. No, me prefiero no decírtelo por teléfono. Ya, por eso hay que vernos en los piques y ahí me lo dices cara a cara, pues, ¿ah? Ya, ya vamos. Ya, ya, entonces nos vemos, bravazo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Ay, mamita, ya. Los temas de tu papá son los temas de tu papá. Déjalos aparte. Tú eres joven, tienes que divertirte. Relájate. Maña, justo rampas. O sea, que la gente va a saltar hoy día. ¡Holojo! A ver, pues, las rampas que han puesto. A ver qué payaso salta por los aires. Vivi, escúchame, con tantas cosas en la cabeza. No olvide contarte algo súper... Ay, ya, ya. Camila, basta, por favor. Déjame tu papá atrás. Me tiene podrida. Me ha venido a divertirnos. Somos jóvenes, ya. ¿Qué tal me veo, ah? Me veo linda, ¿no? Ay, sí. Ya lo sé. Oye, ¿dónde estás? Johnny, pareces mi flaca. Apúrate, ya llegó la vivi. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Escúchame, ¿sigues con eso? No seas bruto. No, no. Bruto no. Enamorado, sí. Ya, ya, no hagas nada, ¿ya? No quiero que cometas una estupidez. Apúrate, ¿ya? Apúrate, apúrate. ¿Pero para qué le digo? Si termina cometiendo estupidezas como siempre. ¿Y? Me he buscado en Miraflores, en Barranco, en San Isidro. ¿Dónde estás, señora? ¿Qué haces acá? Ya no sé dónde más buscarlo. En los conos, en el mar, debajo de la tierra, donde sea, pero lo encuentras. Nadie puede saber que está vivo. ¿Qué haces mirándome como idiota? Anda, ve, búscalo. Piero, no te quiero perder una vez más, por favor. Piero, regresa. Te necesito. Piero. Chicos, ¿ustedes no quieren una chela? ¡Bah, guay! No, 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 no. Ven, me voy a ir a mi bolsa. ¿Qué? ¿Cómo te vas a ir? Camila, no se sacó a fiesta. Puede por mi madre. Es que no a mí se tocó. No, 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 no. ¿Qué te vas a ir? Él va a dar un par de vueltas nada más y ya nos vamos todos juntos. No, uno, uno, dos, tres. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Qué haces? Sí, me escuchas, ¿no? Gente, yo soy el Johnny. Acá todos ya me conocen. Lo que voy a hacer a continuación se lo quiero dedicar a la mujer de mi vida. ¿Por qué no te quedas en mi casa? No, no, no. Yo no te quiero incomodarte. Aquí me voy a un hotel. Bueno, no seas terco como siempre. Soy un estúpido. Bueno, no te atormentes más. Te engañó. Apenas empezó con esos jueguitos he debido a decirle que se vaya a su casa. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque... me salió con el cuento de que estaba enamorada y yo... ¿Qué? ¿Podía pasar? ¿Podía pasar o quería que pase? Hazme el favor. Yo no me hubiera metido con ella si no fuera porque me drogó. Tú me dijiste que la chica estaba guapa y que tú y Luciana hacían tiempo que no... Ok, ok, ok. Admito que en un momento se me pudo haber calentado la cabeza, que me podía parecer atractiva, pero de meterme con ella nunca iba a pasar. Lo que no me cuadra es por qué si ya le habías dado el dinero o ella le mandó las fotos a Luciana. ¿Qué quería ganar con eso? Destruirme. Extraño, ¿no? Más que un chantaje, parece una venganza. Viviana Vilches. Esto lo hago por ti. ¿Qué vas a hacer este idiota ahora? Esto es importante que lo sepas. Si me muero, recuerda que siempre te amé. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!